A ver, bueno, yo, primero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia este año, estuviste fuera, estuviste en AMDS, cómo te sentiste, cómo fue tu experiencia y todo eso. No, creo que es muy linda, creo que este año para mí es un año muy redondo, lamentablemente no pudimos ganar la final, pero bueno, gané la final de la conferencia. Bueno, estoy contento porque poco a poco voy creciendo y esto es lo bonito del fútbol, y siempre uno está ahí, bueno, gracias a Dios, espero que el 2014 sea mucho mejor. Bueno, y antes estuviste también en Toronto, entre Toronto y ahora donde estuviste, ¿por cuál te decís? ¿Cuál te gustó más? Bueno, el Virgen son diferentes, son diferentes ciudades, diferentes equipos, creo que en los dos equipos uno siempre va a ganar experiencias con compañeros nuevos y jugadores de mucha experiencia, eso me ayudó mucho y creo que, como te dije, es diferente, pero antes es una linda ciudad, donde Real Saleh es un buen, buen equipo, que hasta llegamos a las finales y bueno, como te dije antes, espero que el 2014 sea mucho mejor. ¿Y cómo fue esa final? ¿Cómo fue esa partida? ¿Estuviste frente a otro ecuatoriano como el dos bienes? Sí, sí, creo que, aparte de que sea un gran jugador, es una linda persona, Claudio, creo que compartimos, salimos a comer, caminamos camisas, creo que es una linda persona, y bueno, me lo topé, me lo topé al frente, en la cancha, en una gran final, él la pudo ganar, pero creo que en la batalla, competimos como mejores profesionales y pues todo, ¿Vas a volver al fútbol de la MLS? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué te ha hecho tu empresario? ¿Qué conoces? Sí, creo que realmente, el empresario me tiene que decidir en enero a qué equipo voy, si es uno de México, uno de la MLS, pero hasta ahora estoy todavía en la MLS, tengo que presentarme a la pretemporada el 20 de enero, y bueno, por ahora estoy muy contento porque estoy de mis vacaciones con mi familia y estoy todo tranquilo. Y el grupo, por ejemplo, comentábamos hace un momento el tema del idioma, ¿Eso para ti resultó difícil? ¿El entenderte como el técnico, con tus compañeros? Y sí, porque al principio cuando llegué a Toronto en el 2011, creo que se me hizo muy complicado ir solo, a jugar tu primer año en el fútbol del exterior y no saber el idioma, copiarse al esquema de juego, creo que fue muy difícil, pero sin embargo luché, trabajé fuerte para estar ahí, bueno, en el 2011, 2012 y ya lo aprendí un poco, y bueno, este es mi interés y ya lo estoy valorando mucho mejor porque tengo un profesor allá que me da instrucciones y lo estoy mejorando de a poco. ¿Y hay posibilidades de que vuelvas al fútbol ecuatoriano? Creo que por ahora no, creo que por allá estoy bien, estoy tranquilo allá en el fútbol de la MLS, me ha dado muchos frutos, nos digan, te espero, espero conseguir más, mucho más, dando títulos, goles, asistencia, aportando con manera de jugar y bueno, por ahora estoy tranquilo y esperemos que sigamos, porque todo jugador profesional es el objetivo de llegar muy lejos y intento. Con permiso, ¿tabias le desprendieron? ¿Hay un gol que recuerdes especialmente este año? Sí, sí, fue muy importante porque jugué contra Portland en la semifinal y hizo un buen gol, un buen, un gol de casi como el título, creo ya, lo celebré con muchas ganas, con tantas fuerzas porque lo necesitábamos y bueno, el equipo va a ser la final. ¿Sabes algo específicamente de tu futuro, algún nombre, algún club, alguien que te esté viendo? Y ahorita es difícil decirte porque no tengo algo concreto, yo vine a mis vacaciones porque las necesitaba, necesitaba pasar con mi familia, amigos, compañeros y bueno, mi futuro creo que por ahora sí en el Real Salt Lake, creo que ellos me van a renovar, estoy indeciso por ser el día que el empresario está chequeando eso y en enero me van a decir, pero si me quedo allá o sigo al fútbol mexicano o cualquier liga, creo que voy a dar lo mejor de mí. Listo, bueno, queremos desearle también un feliz año y sabemos que siempre te he de esta página de Ecuador, así que también un saludo para toda la gente que te ve, que sigue, que está pendiente de tus goles a través de la página. No, no, sí, muchas gracias a ti, a ti por la entrevista, a toda la gente de Ecuador por este apoyo que me están brindando y bueno, espero también que tengan un próspero año nuevo.